Trasplante de páncreas, 1966. Nombres relevantes, Herófilo de Calcedonia y Richard Lillehei. El páncreas es un órgano alargado y de color claro de unos 18 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho, situado bajo el estómago y unido al intestino delgado por el duodeno. En Occidente, el anatomista griego Herófilo fue el primero en describir el páncreas hacia el año 300 a.C. Pero hasta 1980, los científicos no pudieron demostrar que la extirpación del páncreas en los perros provoca diabetes. Hoy sabemos que el páncreas es una glándula endocrina, secreta hormonas directamente en la sangre, y exocrina, secreta sustancias por diversos conductos. En concreto, secreta enzimas digestivas en el intestino delgado para descomponer los alimentos. Entre las diversas hormonas que producen los islotes de Langerhans se encuentra la insulina, que reduce la glucemia. El sistema inmunitario de las personas con diabetes tipo 1 destruye las células productoras de insulina, por lo que necesitan esta hormona normalmente en forma de inyección. Aunque se puede intentar estabilizar la glucemia, concentración sanguínea de glucosa, con inyecciones de insulina, los resultados no son tan buenos como con un páncreas funcional, por lo que la diabetes tipo 1 conlleva problemas secundarios como nefropatía, enfermedades cardiovasculares y lesiones en la retina. Cuando la persona no responde favorablemente a las inyecciones de insulina, se puede efectuar un trasplante de páncreas. El procedimiento no extirpa el páncreas del receptor, pues puede seguir ayudando con la digestión, mientras que el del donante, con células productoras de insulina sanas, se une a los vasos sanguíneos del cuadrante inferior derecho del abdomen. Los trasplantes de páncreas siguen sin considerarse una técnica eficaz para el cáncer de páncreas. El método más habitual consiste en un trasplante doble de páncreas y riñón, máxime cuando el paciente ya sufre lesiones renales por la diabetes. En 1966, los cirujanos estadounidenses Richard Lillehei y William Kelly llevaron a cabo el primer trasplante de páncreas.